O Valle, tiene magia en los botines, pero no puede servir de buena forma, Montero ya está totalmente recuperada, la vuelven a depositar ahí en el césped y le pega al pasto, parece que no anda bien, el tiro peligroso, el vuelo de Insayana, jugada, que es espectacular en el tiro y en la tajada y tenemos la primera de gran, gran peligro por parte de Tigres y la salvada de Cruz Azul y me parece que la jugadora Tica no va a poder continuar en el partido. Es que sí fue, me parece fuerte el golpe, no me parece con falta, pero sí termina doblando el tobillo y después este gran disparo de O Valle, que lo hablábamos Ramón el lunes frente a Toluca, este tipo de jugadas le faltó pegarle de fuera del área, la maga lo hace perfectamente y es una gran atajada para Insayana.